Bien, tenemos ahora publicaciones recibidas. El Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina, por supuesto que con el apoyo del Ministerio de Cultura del Perú, ha editado este conjunto de tres discos de música aymara, de Bolivia, Chile y por supuesto el Perú. La muestra ha sido recogida preferentemente en Candarabe, Tacna, nuestra parte, Mariscal Nieto en Moquegua y Mo en Puno. La de Bolivia es casi toda de Oruro y la de Chile, Arica y Parinacota. Cada disco está acompañado con un cuadernillo y una amplia información y estudios de cada uno de estos géneros musicales. Las Almas del Purgatorio. La vida de la negra donada, como lo fue en su momento San Martín de Porres, Úrsula de Jesús, ha sido uno de los secretos mejor guardados de la historia colonial del Perú. La publicación de una versión modernizada de su vida espiritual que escribiera a pedido de su confesor franciscano, nos permite escuchar la voz de una mujer que pasó de ser esclava a donada dentro de un convento. El mérito de este trabajo corresponde a la historiadora norteamericana Nancy Van Deusen y por supuesto al Fondo Editorial de la Universidad Católica. Cascabel, este es un libro disco de Jorge Millones que dice que es un esfuerzo de muchos años. Procuramos, añade, que los sonidos, las historias, las rabias, las alegrías, los olores, los colores y las esperanzas del Perú estuvieran presentes aquí. Es un trabajo para gozar, para disfrutar, reír o llorar, reflexionar y sentir, cantar, leer y bailar. El disco trae 12 temas con colaboraciones diversas como las de Daniel F., Rafa Ráez, Piro Bustos, Laura Robles o Diana Villanueva. Cascabel, tumbas reales de Cipán, 25 años del descubrimiento. Esta publicación de la Universidad de las Peruanas se abre como no podía ser de otra manera con el sumo pontífice de Cipán, quien no es otro que el entrañable Walter Alba que hace un balance de los 25 años de ese maravilloso descubrimiento y más adelante nos pone entre los moche y los mochica. También vida y muerte del señor de Cipán. Todo lo que podemos decir en favor de Walter Alba se queda corto frente a la magnificencia de lo que ha hecho y de lo que hace en Cipán. Sonelie propone maridajes estivales con vinos para la estación, cerveza y tapas. De pronto en realidad deberían decir cañas y tapas. Y también piscos y puros. El primer aborde es el de la cocina de Carlos Testino, no confundir con Mario. Luego chilcanos de diversos sabores que cada vez gana más espacio, sobre todo fuera del país, donde se acepta con muchas reticencias la clara de huevo del pisco sour. Una mirada al desarrollo de los vinos. Mel y Meló, un restaurante peruano en Guatemala. Y una receta para estos días, salmón con ensalada de quinoa. Y esto es realmente imperdible. Artes y letras de la Biblioteca Nacional. Maravilloso trabajo de Lucho Valera en homenaje a Toño Cisneros. Trabajos de Mario Vargas Llosa cuando ganó el premio Casa de las Américas. De Peter Elmore. Una entrevista de Marco Antonio Campos. Crónicas memorables del propio Toño Cisneros con su lamento por Natalie Wood o el de la década prodigiosa y también de Bienvenido Grande y sus boleros. No faltan las crónicas luminosas de Tito Hurtado o Marco Martos. La de Tola. Un día de estos le vamos a preguntar a Tola qué pasó con su conejo en Madrid. Hay muchas, como una selección de sus poemas, pero no puedo dejar de mencionar a Roxalba, a Oxalda Varad, una jurada uruguaya entrañable como su crónica. Las últimas del programa. Este sábado 23 en el local del Partido Socialista, si o yo bien, en el local del Partido Socialista, en la Plaza Bolognesi, música, el interminable sonido del viento, parte 3, a cargo de La Maldita Costumbre, Los Monteros, Código Civil, Los Mucho Rum, Cuatro Lucas, Procrastinación, Uno y Yo Cero, así se llama la banda, Fábula, Profetas Muertos y Chimpancé. Organiza Cosmical Yercor Kiu. Además, feria de discos, fanzines, comida, conversatorios, abrazos y buena voluntad a las 8 de la noche. Entrada general, dicen, donación voluntaria. En realidad debería ser al revés, ingreso libre y salida con sombrero, de manera que pagas después de ver, después de estar adentro. Festival Cultura Viva sigue movilizando a las familias de los barrios más populares de Lima. Este domingo 24, la cosa es en el Parque Sonal Sin Chirroca. Quimba Fá ofrecerá un original espectáculo de percusión y zapateo, recreando los sonidos de la urbe, los sonidos de la ciudad, con su tradicional influencia de ritmos afroperuanos, por supuesto. Por su parte, el Eusebio Chato Grado será el encargado del cierre de fin de fiesta. La Orquesta Sinfónica Nacional iniciará este domingo 24 un ciclo de conciertos descentralizados, completamente gratuitos. El primero será este domingo, en el Parque Sonal Huáscar de Villa El Salvador, a partir de las 4 de la tarde. Continuará los lunes 4 y 11 de marzo, a las 7 de la noche, en la sede del Ida Vif de Villa María del Triunfo, el 4, y en el Palacio de la Juventud de los Olivos, el día 11. Obras de Chostakovich, Bach, Vivaldi, Händel, Borjak, entre otros. Ingreso libre, no se lo deben perder. Este domingo 24, en la Asociación de Artistas Aficionados, la AAA, el taller de teatro nivel 3, presentará nada menos que Estado de Sitio de Albert Camus, dirigido por Manuel Calderón. Son palabras mayores, ¿eh? Un pueblo sometido a poderes apocalípticos que lo condenan a la tiranía de la pura y absoluta razón, al silencio, a la obediencia, a la muerte, manipulando sus medios y sometiéndola a su caprichosa voluntad. Lo hacen frente al amor, la vida, la libertad y la justicia. AAA, Quirón 323, Quirón Ica 323, casi al lado del Teatro Municipal, a las 7 de la noche. El próximo martes 26, la Embajada de la República Dominicana en el Perú, celebrará el aniversario 169 de su independencia nacional, con la presentación en Lima de María Isabel Bosch Aibar y su Tibay Teatro, con su producción Contando a mi abuelo, Juan Bosch, tres relatos. Centro Cultural, el Olivar de San Isidro, a las 7 de la noche. Los días martes 26 y miércoles 27, Noche de Negros, es el nombre del espectáculo que presentará el Teatro del Milenio, asociación cultural dedicada a promover las expresiones culturales afroperuanas en el país y en el extranjero, por supuesto, como parte de sus actividades por su vigésimo aniversario. 7 y 30 de la noche en el Instituto Cultural Peruano norteamericano de Miraflores en ambas fechas. Viernes 1 a las 3 de la tarde y sábado 2 de marzo a las 4, Gecko, Huaca Mateo Salado, pieza que investiga la extinción de la respiración a partir de la desaparición de dos especies, el Gecko, un habitante de las Huacas de Lima y el ser humano. Ambos viven en un medio donde el aire está contaminado, son un residuo de la ciudad del pasado. Ellos están exigiendo por buscar una salida. Su cuerpo no resiste, su cuerpo ya no respira. Solo una especie puede salvarlos. Ingreso libre. Y en Trujillo, atención Trujillo, la Cámara Peruana del Libro gracias al apoyo de la Municipalidad Provincial anuncia la realización de la Segunda Feria Internacional del Libro de Trujillo que abrirá sus puertas del 1 al 10 de marzo en la Plaza de Armas de Trujillo bajo el lema Tu imaginación es el límite. 67 están ofrecerán más de 70 mil títulos de libros originales de variados géneros de la más recente producción editorial local, nacional e internacional. Más de 100 actividades culturales como presentaciones de libros, mesas redondas, homenajes, actuaciones, en fin. Santiago Rocayolo, por ejemplo, presentará su último libro. César Lévano también. Para los más pequeños de la casa hay una sala infantil donde se desarrollarán actividades de fomento a la cultura. Viernes 1 de marzo en la Plaza de Armas de Trujillo. El domingo 3 de marzo a las 5 de la tarde en el Teatro Luigi Pirandello de aquí de Santa Beatriz de Alejandro Tirado, presentación de ópera en castellano. El programa incluye áreas y escenas de óperas como El Barbero de Sevilla, Don Giovanni, La Flauta Mágica, El Rapto en el Cerrallo, Carmen, El Elixir de Amor, Atila Atila Atila